¿Sabías que el ajenjo cuenta con una amplia variedad de propiedades medicinales? En este vídeo de Ecología Verde te explicamos cuáles son y cómo puedes beneficiarte de ellas. ¡Empezamos! Propiedades del ajenjo ¿Qué tendrá el ajenjo que lo convierte en una planta de gran interés desde hace cientos de años? Dentro de la composición química del ajenjo encontramos tuyona y tuyol, azulenos, carotenoides, flavonoides, lignina, taninos y vitaminas Estos compuestos son los responsables de las propiedades del ajenjo dentro de las cuales nos encontramos que la convierten en una planta antiespasmódica carminativa, hemenagoga, vermífuga, adelgazante y orexígena Además, el ajenjo también tiene propiedades diuréticas y coleréticas Veamos ahora para qué sirve y cuáles son sus usos principales 1. Es medicinal Si te estás preguntando qué es lo que cura el ajenjo cabe destacar que ya en la antigüedad se creía que era un antídoto para venenos como el de la cicuta Gracias a las propiedades que te hemos mencionado, el ajenjo se usa como relajante muscular para calmar malestares intestinales y estomacales Ayuda a prevenir y eliminar los gases presentes en el estómago e intestino y ayuda a estimular y a regular el ciclo menstrual Además, es un estimulante del apetito, ayuda a la digestión y ayuda a eliminar parásitos intestinales responsables de enfermedades como la teniasis, la toxocariasis, la ascaridiasis y la tricuriasis 2. Tiene importancia cultural Por ejemplo, en México se utilizaban guirnaldas de ajenjo como símbolo para celebrar a la diosa de la sal Además, es nombrado en la poesía y libros literarios clásicos como William Shakespeare en su obra Romeo y Julieta 3. Es insecticida Se puede aplicar sobre las plantas y en animales domésticos para eliminar insectos incluso sobre nuestra piel para ahuyentar a los mosquitos También se utilizan sus hojas secas en saquitos de té entre la ropa para evitar las polillas Descubre cómo hacer insecticidas naturales para plantas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta 4. Es culinaria Entre los usos del ajenjo también destacamos su presencia en la cocina donde se combinan sus hojas frescas o secas pulverizadas junto con otros alimentos para favorecer su digestión Además, también podemos encontrar el ajenjo en aperitivos ya que se utiliza en bebidas alcohólicas como el vermut y la absenta Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba ¿Cómo es el sabor del ajenjo? A. Dulce B. Amargo C. Ácido Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado Recuerda también que si te gusta ecología verde con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este Continuamos ¿Cómo tomar ajenjo? La forma más tradicional es a través de infusiones con sus hojas y flores frescas o desecadas Se recomienda preparar una cucharada de ajenjo en un litro de agua hervida También se utiliza en aplicaciones tópicas para el tratamiento de lesiones cutáneas, picaduras, dolores de cabeza, articulares e incluso para detener el sangrado nasal Y como ya hemos visto también se puede consumir a través de bebidas Generalmente se utilizan las hojas y flores, se recolectan las partes más altas y verdes y se dejan secar antes de consumir Efectos secundarios El ajenjo se debe consumir con responsabilidad ya que puede producir efectos secundarios y en ninguno de los casos se debe ingerir vía interna el aceite esencial puro ya que es altamente tóxico Los efectos secundarios del ajenjo que se manifiesten por su consumo podrían ser Hipersensibilidad, náuseas, vómitos o espasmos digestivos, dolores de cabeza y vértigo, temblores y convulsiones Además el ajenjo puede ser abortivo en mujeres embarazadas y puede crear adicción Es por todo ello que el ajenjo no debe utilizarse como un reemplazo de la medicina indicada y en todos los casos se debe consultar al médico de cabecera antes de su consumo Contraindicaciones No se recomienda su ingestión a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia a personas con epilepsia, niños y personas con inflamaciones digestivas crónicas Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B Todas las plantas tienen un aroma muy característico y un sabor amargo Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado Cuéntanos, ¿estás pensando en tomar ajenjo? ¡Hasta la próxima ecologistas! ¡Gracias! ¡Gracias!